Mi nombre es Julio Serrano Echeverría, soy poeta, soy artista interdisciplinario. Para mí ser guatemalteco es un acto de resistencia y de insistencia, de estar luchando siempre al lado y del lado de la vida, entre la sombra y la incertidumbre. Es estar todo el tiempo, tratar de darle sentido a una especie de sinsentido permanente y tratar de estar conectando siempre visiones diversas, profundas, ancestrales y contemporáneas que están conviviendo todo el tiempo. Ser guatemalteco es ser parte de una tradición profunda de pensamiento, de pensamiento mesoamericano y vivir intensamente a partir de ello, con o sin nuestra conciencia. Así que para mí ser guatemalteco es precisamente eso, insistir, seguir aquí. Y para vos, ¿qué es ser guatemalteco? Eres guatemalteco es ser guatemalteco. Ser guatemalteco es ser guatemalteco es un filista más de siuckن pimienta. ��